¡Nano! ¡Vamos a la pelu! ¡Nano! ¡Nano! ¿Pelules o no? ¿Quién es? ¿Mamá? ¡Muy cocustito, muy buenito! Hola, hoy empezamos el vídeo de un modo muy especial. La visita al peluquero de un perro gigante. ¡Nano! Fijaos en su carácter, os va a encantar. ¡Ay, ay, ay! ¡Es más grande! ¡Una, dos, tres! ¡Nano! ¡Vamos a la pelu! ¡Nano! Es un peluchillo de diez meses. ¿Diez meses? Diez. Las patas delanteras ya se las hemos operado. Y las patas traseras, las caderas, las tenemos que operar. Primero una y luego la otra. Antes estaba viendo vídeos de él cuando llegó el cachorrillo con cuatro meses o cinco. Y vamos, tenía una cara de peluche. ¿Quieres un huevoncillo? ¿Quieres un huevoncillo? Esa niña que te está bien parado la granja. ¡Vamos! ¡Vamos, Rano! ¡Vámonos! ¡Nano! ¡Nano! ¡Venga, vamos! ¿Ahora sí? ¡Qué olfato! ¡Qué olfato que tiene! Una vez me lo encontré en la parte delante del coche. O lesqueando a otro que tenía, a un gato que tenía en el transporte y en el coche. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Qué olfato! ¡Vamos! 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 Bueno, Nano, ¿se va a quedar aquí durmiendo? ¿A que sí, Nano? Pues nada, venga, a dormir. Nano, ¿te vienes o no? Hasta luego, Nano. Adiós. ¿Qué carácter tan bueno tiene Nano? ¡Qué pasada! En el vídeo de hoy os quiero mostrar también el retorno a casa de Scotty. Scotty ha estado con nosotros un par de meses visitándonos. Su familia ha estado de viaje, ocupándose de un tema familiar y no podía cuidar de él porque Scotty es un perro que va en silla de ruedas y es incontinente. Así que, Scotty, vente con nosotros, te vamos a cuidar un tiempo y luego te vuelves a casa. Hoy se ha ido a casa con su familia. Mirad esto. ¡Gracias! 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 ¿Estás tomando el sueño, mi amor? ¡Gracias! 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 ¡Escuti! ¿Quién viene? ¿Ya lo puedes, mi amor? ¡¿Quién es?! ¿Quién es...? ¿Mamá? ¿Viene mamá? ¿Que vamos a echar de menos, gordo? Si esa suria la vamos a echar de menos... ¡Ay, madre! ¡Ole! ¡Ole! ¡Cochi! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¡Muy cosquita, muy bonito! ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Sabes qué ha pasado? Que la gata se va a enfadar porque pensaba que y estaba ella otra vez de Queen y nada de Queen porque el King eres tú ¿Qué te han dicho? ¡Una, dos y tres! Tenemos que entrarlo así Muchas gracias por todo a Iván a Maribel a Carla a Lourdes ¿Cómo se llamaba la otra chica? Amparo Amparo, perdón que somos ya mayores y tenemos memoria pez y os doy mucho, de verdad muchas gracias sois los mejores ¡Adiós! Scotty es un perro maravilloso nos hemos pasado genial con él estas semanas y bueno ha llegado el momento de que se vuelva a casa por Navidad están están felices de estar reunidos de nuevo chicos gracias por estar ahí gracias por todo por volver en cada vídeo día tras día y os recuerdo por favor que todo lo que hacemos es únicamente posible gracias a vuestras donaciones se acerca la Navidad fin de año ese es el momento en el que recapitulamos y nos damos cuenta de las cosas que de verdad son importantes os quiero pedir por favor que donéis porque lo es porque es importante y también a seguir salvando vidas gracias y y y y y y